buenas noches a todos otra vez con ustedes la pastora luisa esta noche me gustaría discutir la expresión o la frase que se encuentra en la biblia hijo de hombre esta expresión se encuentra aproximadamente 80 veces en el nuevo testamento y el apóstol mateo que es el escritor del evangelio según mateo lo escribe más o menos 30 veces y de todas estas casi 78 veces o más de 78 veces que encontramos hijo de hombre jesús es el que utiliza este título para referirse a sí mismo y porque jesús utilizó la expresión hijo de hombre en vez de simplemente decir yo para entenderlo hay dos cosas que necesitamos hacer entender un poco de la mentalidad judía y entender un poco también el hebreo en hebreo hijo de hombre es ven adam que quiere decir hijo de adán en otras palabras un ser humano quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que en la versión perdón en la nueva versión internacional evitan traducir el título hijo de hombre y simplemente se refieren a jesús como un ser humano y eso es un error doctrinal bastante serio sólo para que por si acaso para que lo sepan y también existe otra razón por la que jesucristo utilizó el título hijo de hombre esta expresión no sugiere nada de un poder militar en cambio mesías si sugería poder militar porque en el entendimiento de los judíos el mesías iba a levantar un ejército y con ese ejército iba a sacar a todos los conquistadores o colonizadores de la nación de israel y también él iba a instaurar o establecer el reino de dios la primera mención de hijo de hombre en referencia al mesías está en el capítulo 7 del libro de daniel y les voy a leer los versos 13 y 14 que dice miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido gloria sea al nombre de nuestro salvador jesucristo el hijo del hombre hijo de hombre era una manera sutil que jesús utilizó para referirse a sí mismo el mesías prometido en el libro de daniel por dios mismo los judíos entendían esta expresión y así jesús evitó entrar en un conflicto con las autoridades romanas que ellos no entendían la expresión hijo del hombre es todo lo que quería decirles dios les bendiga los amo mucho